y que onda gente como están sean bienvenidos a otro vídeo aquí conmigo este pues en esta ocasión pues vamos a grabar otro juego este pues para la playstation oiganme oiganme para la playstation no es para nuestra xbox nuestra consola xbox 360 que creo que tiene algo mejor a ver denme chance oye pues vamos a jugar Injusted el demo ahí más o menos está Injusted el demo ahí está y bueno pues que tiene este juego tan especial de los superhéroes de tc pues bueno tenemos aquí como pueden ver un jugador multijugador tenemos unos ajustes que pueden configurarse con este ab no sé qué significa esto y bueno podemos jugar de un jugador un multijugador por versus o por xbox life este podemos jugar modo historia modo batallas laboratorios stars este combate simple y tiene más opciones pero pues no me deja este continuar como pueden ver no me deja continuar así que pondremos batallas y les subiremos tantito y bueno pues ya que es demo pues nomás nos dan tres superhéroes este dos superhéroes y un super villano bueno pues vamos a escoger patna tenemos más muchas opciones de juego pues tenemos muy fácil fácil intermedio difícil y muy difícil pues esta vez vamos a poner intermedio y verdad y aquí nos muestran lo que vamos enfrentando que son los los villanos este los los que vamos están enfrentando durante toda la batalla verdad mi primer oponente este de wonder woman la mujer maravilla y bueno pues nomás tenemos este escenario tenemos más pero el escenario tiene como tres escenarios en uno son como tres diferentes fases y bueno ahí estaba mostrando verdad lo que va está saliendo déjame lo subo un poquito más necesario ahí está agradece a tenea mi piedad ahí está bueno tiene unos controles medio simples este pues la verdad el control está muy bien muy fácil de de controlar bueno qué es lo que tenemos que hacer aquí pues es es nomás vencer a nuestros oponentes y bueno pues es este lo que es lógico vencer al oponente como cualquier juego de peleas y bueno este pues trae técnicas pero pues nunca he sabido cómo sacar las técnicas bueno pues aparte de los controles simples medio simples verdad se podría decir que es un juego muy bueno en teoría tiene unas buenas gráficas este y un sonido excelente como se puede estar oyendo si es que no se oye pues ni modo este tiene un buen excelente era este todo está genial tiene una estupenda forma de jugar al principio pues lo juzgue verdad pero pues ahora pues ya no lo juzgo ya que si me gusta si me gustaría conseguirlo un poquito más completo pero me gustaría tener más más bien conseguirlo completo pero con otro otro control para jugar de dos con amigos o con mi hermana este y se puede ver que también este tenemos variedad en superhéroes muchos superhéroes y se pueden hacer varias cosas pero pues no me salen a mí pues yo no estoy acostumbrado a jugar este juego fuerte fuerte bueno esa es la técnica especial del ex looter se ve con madre la verdad la de vaman también se ve con madre pero aún así no me pudo ganar este este está el juego está en español es todo lo mejor que se puede ver la verdad me gusta más la técnica de este el guasón ahora voy contra mí patma contra patma este pues la verdad es un juego muy muy excelente tiene unas buenas gráficas tiene un buen una buena forma de jugar en el xbox mínimo este la forma de en la que voy a hacer las técnicas de las que como se muestran como lo pudieron ver hace ratillo este son increíbles y la verdad que si llama mucho la atención este juego y pues lo único que es malo es que uno no no sepas cómo hacer muy bien las las técnicas este pero como pues uno puede hacer los combos como se le venga la gana verdad pero bueno lo mismo creo que está un poquito difícil este intentar distinguir quién es bien ya que el traje casi casi no cambia en nada pero aún así estés Jugar de dos Es una mejor experiencia que jugar de uno La verdad Vamos a ver si Batman Nos muestra su técnica especial aquí La verdad El único follo que le hay aquí Es que uno de los botones No funcione Retírate Siga con madre Muérete Pero bueno Como les estaba diciendo Pues la única falla que leí Es que uno de los botones Pues no jale No tiene una acción Y uno de los botones Lo que hace es cambiar la posición del monito Lo cual vendría muy bien Si están jugando con el mismo mono Si no es que no se puede distinguir un poco Lo que viene siendo Este juego ¿Verdad? Pero Dejando eso atrás Dejando esos dos botones De fallos Pues la verdad Es un grandioso juego Lo admito Me gustaría jugar El modo historia Intentar hacer Todas las técnicas Que se pueda ¿Verdad? Me está Golpeando No sé quién sea Yo no conozco A los superhéroes El único que conozco Es a Batman A Flash A Aquaman Y a Superman La Mujer Maravilla También Pero Aparte de eso Pues Ninguno de esos De los superhéroes Aparte Ah Me la aplicó Ah Dios Hijo de Perro Ah Se ve con Madre Ah Y Y bajan un montón Lo que no entiendes Lo que le entiendes Porque hay Entonces Porque está cubriendo De los superhéroes Vámonos Muerte No te levantes No te levantes Ah Sí Y así terminamos Pues con este Grandioso demo De Injusti Aquí pues van a ver Lo que viene siendo el final Y van a mostrar Unos que otros Este Superhéroes Que salen aquí En Injusti Y villanos Que también salen En Injusti Como el Guasón De hecho aquí van a ver Este Un pedazo del video Como se puede ver De lo que Cómo se juega Cómo Y todo Ya que si alcanzo A mostrarles el video El juego es autorizado Por Nether Droom Este Ahí se puede ver A la mujer águila A Robin A Lex Luthor La novia del Guasón Ese no lo conozco A Batman Este A la mujer maravilla También pueden cambiar Los trajes Ahí está el Guasón Hombre con madre Con esa técnica Este Está todo Genial En serio Los escenarios Son muy padres Ahí está Linterna Verde Este Eso no los conozco Este Pero aparte Todo Cómo se ve O sea Todo lo que te muestran O sea Es un excelente juego La verdad Que si No lo No lo dudo Si tienen la oportunidad De tener el demo O mínimo Jugar el juego completo Les conviene Porque la verdad Que si muestran Un montón de cosas Y es un excelente juego El cual Ustedes se van a divertir Un montón Pero les conviene Jugar Este De dos En vez de uno Porque trae mejor Una experiencia Más diferente Este Que enfrentarse a la máquina Trae minijuegos También como se puede ver Me imagino Que eso es muy historia Este Ahí se ve Ahí se ve Como van a hacer Todo Y todo Todo Ahí está Este Este Batman Este Puedo jugar En line Y dice Todas las opciones Que mostraba Que no podía mostrar Las técnicas Y todo Con madre Subir de nivel Todo Verdad Este El rey De los muertos Algo así Como se puede ver Ahí está Todo lo que Realmente se muestra Del juego Este No hay nada Nuevo No hay nada Así Que se diga Pero está con madre La técnica Eso sí Todo lo que Tengo que hacer En este juego Es grandioso Conviene Comprarte el juego Pues yo diría Que sí Para detenerte Un buen rato Ahí está La técnica De Batman Con madre La que nos aplicó Lex Luthor Con madre Injustice Este Hay un dios Entre nosotros Así se llama El juego Para Xbox Xbox Live Este Playstation 3 Este También creo Que está Para Android Está también Para Android Está también Para Apple Y está también Para ¿Qué otro? Creo que También está Para Wii U Creo No estoy seguro Pero bueno Este Esto ha sido El demo Amigos Y esto ha sido Todo Espero que les haya gustado Este video Está dedicado A mis primos Ya que les gusta Mucho Justy Y bueno Espero que les Guste este video Así que amigos Esto ha sido Todo Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video